y ya me he pasado la parte del empaque, ahi estamos, la parte de la sala de espera, aca mira, hay un vehiculo ahi, no se porque por favor esta es la parte principal del aeropuerto de Filanópolis y ahi que dice que el Guarejo esta parte son como recuerdo aca pero no me da importancia son simplemente únicos allá hay un avión de la TAM es un Airbus 320 NEO dios de aqui lo estoy viendo ya porque mira, el típico Airbus 320 NEO de la TAM pero ese no es nuestro avión ya se esta viendo pero miralo ahí se esta moviendo el avión mira hay otro avión de ahí, detrás de la TAM digo como despegar este avión este avión aunque no se donde se dirige ese avión no se puede mover no se pueda mover ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!